Nos encontramos en el patio de comidas de un centro comercial piurano con alguien que es muy representativo de la Navidad, con nuestro amigo Papa Noel. ¿Cómo estás, Papa Noel? ¡Oh, yo muy bien! Pero tú sabes que la Navidad, además de ser una fecha para pasar entre familia, para pasar con amigos, para hacer, digamos, una revisión de lo que pasó durante todo el año, también son oportunidades de negocio momentáneos, ¿no? Que se dan solamente por estas fechas. ¿Qué piensas tú? Así es, ¿no? Hay bastante emprendimiento, hay diferentes maneras de sacar adelante a tu hogar, ¿no? Este personaje que ya lleva unos cuantos años, solo 22 años de santa. Parece que estoy un poco viejo. Cuéntanos cómo empieza, cómo tuviste la idea. Para los que no saben, él es nuestro amigo Troy Checa, que tuvo una idea maravillosa, una idea de reencarnar un personaje de ensueño para los niños, que es Papa Noel. Te comento, hace muchos años atrás, como toda persona que le pasa algo triste en la Navidad, trabajaba para una empresa que no quiero mencionar, y automáticamente rescindió de todos los trabajadores porque la vendió y la liquidó. Y este personaje nace porque se quedó sin trabajo. En un principio no se me vino por la cabeza nada, nada, nada de este personaje, pero ya estábamos en noviembre, llegábamos a diciembre y la economía era bien precaria, ¿no? Tenía que dar regalos, tenía que pasar noche buena, tenía que mantener a mi familia. Y te cuento que se inaugura un centro comercial en el centro, y una tía de cariño, que está en el cielo, que siempre la nombra la señora Socorro Celada, tuvo la magnífica idea y su ángel de decirme, ¿por qué no me disfrazaba de santa? Y mi respuesta fue, no tengo para el disfraz. Si no tenía para el pasaje, menos tenía para el disfraz. Entonces me dijo, te presto y a medida que te vaya saliendo algo, vas devolviendo, ¿no? En un inicio santa llegaba a trabajar con su maletín, y estaba tan difícil la cosa que caminaba. Mototaxi era un lujo, taxi colectivo era otro, y a la sed, porque uno se deshidrata, un caño del agua del baño era muy rico, muy saludable. Y poco a poco fui incursionando en este personaje, y mucha gente le agradó por el carisma, y fuimos creciendo, me fueron llamando, e inclusive me pasó una vez que una señora me dice, haz una entrega de regalos. Yo fui a hacer entrega de regalos a un colegio inicial, y cuando grande fue la sorpresa que las profesoras dijeron, el show de Santa Claus. ¿Perdón? ¿Qué show? Aquí ha habido un error, dije yo, ¿no? Entonces, porque uno tiene, todos tenemos nuestra alma de niño, comencé a hacer todo lo que he podido pasar de niño, y traté de ponerme en los pies, como se dice, en el concepto de niño, ¿no? Y les gustó, ¿no? Y poco a poco me fui haciendo un poco conocido, y yendo malogrando el personaje, porque en un inicio, como a toda persona sentimos vergüenza, ¿no? Pasaban conocidos y yo me volteaba, ¿no? Pero se fue superando y año a año le ha agarrado un amor a este personaje, porque este personaje no solo es la parte comercial, como muchos pueden verla, es la parte del mensaje. Y siempre trato de hablar con los padres que, que si Santa fuera a escribir un libro hoy, es un confesor de todos los niños, porque todos los niños lo que no le pueden decir a sus padres, se lo dicen a Santa. Papá, pues, cosas sencillas como, puedes hacer que mi papá y mi mamá no discutan, puedes hacer que mi papá vuelva, hay cosas que te duele, que te llegan al corazón, y tú lo sientes, ¿no? Tú lo sientes porque cuando vas a un sitio, a un achocolatado, y a veces son 200 niños, y se aparecen 250, y ellos fríamente pueden decirles, no, hasta aquí no más. Pero la imagen, la ilusión de ese niño, que caminó por ese regalo, por ese presente, siempre trato de llevar algo adicional, o de acercarme y acariciarlos, y darles el mensaje. Hemos tenido una charla contigo bastante reflexiva, bastante bonita de lo que es, de lo que es Navidad, y más allá de eso, un mensaje a los, a los niños en estas fiestas, ya como Papá Noel, ya quiero, quiero que te pongas en tu personaje, y vayas con ellos, si les digas, y les deseas una feliz Navidad. Y le digo a todos los niños, amiguitos, ustedes son el futuro, son el futuro, ustedes deben luchar por sus sueños, porque sus sueños son buenos, y a los papás, déjenos soñar, déjenos que sean lo que quieren ser, no les pongamos lo que a nosotros nos gusta, cada niño nació con una sabiduría, nació con una virtud, nació con una fortaleza, no les vendamos lo que nosotros no hemos podido ser, dejamos lo que sean lo que quieren ser. Bueno Troy, muchísimas gracias por estar con nosotros, definitivamente, de parte de todo, Mule Producciones, y Agenda Semana de Piura, a ti te deseamos una feliz Navidad, trata de que, de que las cosas que tú escuchas, en tu personaje, también, no te afecten demasiado, y que puedas también, pasar una feliz Navidad tú, así como tú se lo deseas, a todos los niños, porque realmente, eres una persona que, bueno, yo te conozco ya hace un tiempo, y siempre te he visto, así, en este tipo de cosas, pero, más que todo, también, eres capaz de ir, a muchos lugares, sin cobrar, tan solo, por ver una sonrisa de niños, así que, eso para mí es, y para todos nosotros, también es, mucho, es muy importante, digamos, no solamente por el dinero, sino también por la satisfacción de ver una sonrisa. ¿Es el mejor pago? Es a él, que no es monetario, pero que llega al fondo, porque el billete se deshace, y hasta te lo roban, pero ese pago, nadie te lo roba. Nadie, siempre va a estar aquí, siempre lo que tú haces de bien, se te va a quedar aquí y acá adentro. Muchas gracias, feliz Navidad. Agradecemos a Real Plaza también, ¿no? También agradecemos a Real Plaza, por este sillón bonito. Y hoy día, estamos los fines de semana, de 6 a 9. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja!